Amigos, por fin tenemos noticias y es que Holo de Eric Price llega a México. Así es amigos, como lo escucharon el día de ayer, Ticketmaster y Ocesa nos dieron la noticia de que vamos a tener este eventazo aquí en Ciudad de México. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. No tenemos mucha información hasta el momento que estoy grabando esto. Hoy, 12 de septiembre, los boletos, la preventa City Banamex empieza mañana, 13 de septiembre. Este video lo estoy subiendo el 12 y la venta al público en general comienza el día 14 de septiembre. Algo importante es que no tenemos todavía precios de los boletos. Yo estuve buscando, pero algunas personas dicen que más o menos el boleto general va a estar rondando los 1,100 pesos y el boleto VIP aproximadamente los 3,000 pesos. Pero no tenemos información de nada de esto. Estuve buscando por distintas páginas. No tenemos nada oficial que nos haya dicho Ticketmaster como de, hey, van a costar esto. Así que hasta que no tengamos eso es mera especulación. Supongo que mañana cuando salgan a la venta los boletos, que me parece que es a las 9 de la mañana, que esa información está por confirmarse. Ahorita les checo bien a qué hora es que se van a poner a la venta estos boletos. Pero cuando ya tengamos la venta prácticamente ahí vamos a saber pues cuánto es el precio ya final de estos boletos. Yo también espero ya personalmente esto. Yo también espero que esté aproximadamente en unos 1,000, 1,500 pesos. El boleto general también se va a utilizar digamos que la mitad del Palacio de los Deportes porque pues la parte de atrás no lo venden. Entonces yo creo que es un buen costo el boleto entre 1,000 y 1,500 pesos el general. Obviamente los demás probablemente cuesten menos. Y es el próximo 2 de diciembre amigos. Así que pues básicamente esa es la información que tenemos hasta ahorita. Se venían rumoreando hace algunos meses de que probablemente llegaba Holo de Eric Price a nuestro país. Y pues vean qué bueno que sí lo tenemos. También van a tener disponible 3 meses sin intereses con tarjeta Cityman Amex. Y lo que preguntan muchísimo cuándo van a ser las preventas con Banamex. Si DACO solamente es con crédito o también aplica con tarjetas de débito. Y aplica con las dos. Si tú tienes una tarjeta de crédito puedes entrar a la preventa. Y si tú tienes una tarjeta de débito puedes entrar a la preventa. Así que sin problema vas a poder adquirir tus accesos. Si te gustan mucho los conciertos y siempre estás viendo quién tiene Banamex. Lo que yo te recomiendo es que vayas a Banamex y abras una cuenta. No te cobran ya manejo de cuenta, que hagas las 6 compras mínimas, que tengas un saldo promedio. Ya no te piden nada de eso. Antes si lo pedían ya no. Entonces yo te recomiendo que te abras una cuenta de débito con Banamex. Y cuando salgan este tipo de conciertos o eventos. Pues simplemente tú ya vas, depositas tu dinero. Y vas a poder acceder a la preventa con tu mismo dinero. Solamente por tener una tarjeta de ese banco. Esa es una ventaja que puedes ganar si estás constantemente yendo a festivales o a conciertos. Pero bueno, prácticamente aquí pueden estar viendo un poquito de lo que es Holo. Holo es como una experiencia en 3D. Una experiencia inmersiva que nos trae Eric Pritz. Más o menos se espera que el show dure aproximadamente entre 2-3 horas este concierto. Entonces pues ya mañana que salgan los boletos a la venta ya les voy a ir contando un poquito de cuánto van a costar. Y pues básicamente eso, el cuánto van a costar. Si tienen alguna duda extra déjenmela acá abajo en los comentarios. Y pues para que no se haga este video todavía más largo. Que yo sé que muchas veces no tiene caso hacerles cosas tan largas. Pues ya vamos a dejarlo hasta ahí. Si les gustó este video dejen un comentario. Dejen un like. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Yo soy Sidako y nos vemos por allá en Holo de Eric Pritz el próximo 2 de diciembre. Chao.